Bueno, buenos días. Siento ser la excusa para levantarse temprano un domingo por la mañana. Veo que la gente tiene un despertar un poco duro, especialmente si eso es de Madrid. ¿Cuánta gente de Madrid hay aquí? Bueno, espero. Creo que el resto de Madrid son los que no están. Bien, pues este es el título de la charla. Cuando mandé la charla, me omití la segunda parte del título, porque es importante. Cuando tú escoges una herramienta, puede ser que te arrepientas. Entonces, la gracia está en no arrepentirte mucho. Bien, me llamo Guillén Burrell. Aquí tenéis mi Twitter, mi página web. Como dice también el título, soy doctor en ingeniería espacial. También soy de formación en ingeniero aeronáutico. Ahora, en estos momentos, he dejado la universidad. En el momento, soy consultor freelance, pero estoy pillado durante dos años. Y una pregunta. ¿Cuántos de vosotros programabas en Python en el año 2004? Pues bastantes. Pensaba que habría uno o dos o nadie. Por aquel entonces, Python en ciencia estaba bien, pero tampoco tenía las herramientas ahí. Voy a también incidir en eso. Y bueno, siempre estaba interesado en supercomputación, big data, mecánica de fluidos, software libre. Les llevo en este tema de dar charlas en temas de software libre y lenguas de programación ya bastante tiempo. Bueno, hace un año, en Zaragoza, propuse dos charlas. Propuse esta charla y la que di. También porque, como el año pasado no había un track científico, me gusta que haya un track científico en las PyCon. Creo que da cierto peso a una parte de la comunidad de Python, que ha sido muy activa, como es la parte científica. De hecho, de los implementadores iniciales de Python, la mayoría eran científicos. Había muchos físicos, había muchos ingenieros. Pues aparté esta charla y di otra, que me parecía más interesante para la gente que tenía más asociación con la informática. Y conté cómo programé un chat. Además, programé un chat súper eficiente. O sea, es un chat que puede soportar a miles de personas conectadas a la vez. Además, es muy eficiente porque hay decisiones de ingeniería muy importantes. Por ejemplo, todo el mundo dice lo complicado que es lidiar con los time zones, el problema de los cambios de hora. Entonces, a mí se me ocurrió una manera muy eficiente de resolver ese problema, que es utilizar la hora Zulu. Y se acabó. Es la misma hora para todo el mundo, así que te olvidas dos millones de líneas de code. Pero yo pensaba que eso me iba a dar un tráfico gigante, que yo iba a tener un montón de datos para jugar. Y me encontré con esto. Nada. Pero bueno, esto es normal. Si no, gastas millones de euros en promocionar tu herramienta. Pero aún así, sí que de vez en cuando, por ese chat lo puse en mi página, está ahí para toda la gente que quiere dejarme mensajes. Y de vez en cuando viene alguien, se planta en medio de ese desierto y deja algún mensaje. Dice, hola, no me gusta mucho. Pero lo más interesante son los patrones que se derivan de cómo la gente entra en el chat y deja un mensaje. Y así se parece más o menos a esto. De repente, se juntan cuatro o cinco personas, nos ponemos a hablar, bla, 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 estamos hablando durante una hora, se juntan cientos, cientos de mensajes. Y puede pasar un tiempo indeterminado en el que eso vuelve a ser un desierto. Y luego otra vez, se juntan una o dos personas, yo también voy respondiendo. Se juntan unos 20, 30, 40 mensajes, a lo mejor 100 o 1000. Y otra vez, desierto. Entonces, yo que más o menos iba mirando el chat, me daba cuenta que esas partes en las que no había nadie dejando mensajes, parecían lo que en física se llama intermitentes. Eran difíciles de predecir y eran arbitrariamente largas. Entonces, como soy de formación científico, decidí, pues vamos a intentar respondernos una pregunta. ¿Realmente esos periodos de tiempo son impredecibles? Entonces, lo que uno puede hacer es representar las tres separaciones de tiempo que hay en cada mensaje en el chat y llegar a una cosa como esta. Esto es el año de tiempo, desde más o menos que programé el chat hasta ahora. Y estos son los intervalos de tiempo. ¿Vale? Veis que la mayoría de distancias entre los mensajes son muy cortas. Y luego hay aquí, o sea, esto de aquí son 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos. Esto de aquí es más o menos un minuto. Esto de aquí es más o menos una semana. Y esto de aquí es un mes. Y hay separaciones de mensajes de hasta un mes. Y es un patrón interesante. ¿Vale? La parte de aquí, fijaros la diferencia que hay. O sea, esto de aquí parece una especie de zoco de puntos. Nadie lo entiende muy bien. Pero, si uno se saca la función de densidad de probabilidad, se encuentra... ¡Oh! Pareto. Es una cosa que se usa mucho en turbulencia, se usa mucho en física, que es representar esta PDF premultiplicada. Y aquí lo que aparece es una cola potencial. Y lo que tienes es lo que se encuentra con la bolsa. Una zona de probabilidades completamente impredecible. Muy bien. Ahora probablemente diréis que no habéis entendido ni un 1% lo que acabo de contar. La moraleja de esto es que yo tampoco hubiera entendido nada antes de empezar el doctorado. Para eso sirven los doctorados. ¿Y por qué sé yo todo esto? Pues porque esto de aquí, o este patrón, esta cola de aquí, sale de tener un fractal. De tener un proceso autosmejante del que tú no puedes distinguir la escala. Básicamente, si ordenáramos los puntos en los que hay un mensaje en el tiempo, veríamos que tendríamos un grupo de mensajes, luego esta diferencia de tiempo, otro grupo de mensajes. Si hiciéramos zoom aquí, veríamos el mismo patrón. Si hiciéramos zoom aquí, veríamos exactamente el mismo patrón. Y como no podemos diferenciar la escala, estamos en esta especie de mar caótico en el que es impredecible cuánto tiempo te pasarás sin recibir un mensaje. ¿Vale? Otra vez, ¿por qué sé yo esto? Pues porque la turbulencia es igual. Aquí tenéis un corte de una simulación de un flujo turbulento. Esto de aquí tiene una serie de patrones que si los amplío se vuelven a repetir, más o menos, estadísticamente se repiten. Si amplío se vuelven a repetir, estadísticamente son similares. Y si yo tuviera un flujo infinitamente grande, yo vería este patrón infinitamente repetido. No repetido exactamente, pero más o menos. ¿Vale? Entonces, estas son las herramientas que uno tiene cuando se mete a por una tesis doctoral. Y este patrón, si os fijáis, lo que he enseñado, que es un pico y luego una especie de meseta que puede ser arbitrariamente larga. Esto es una captura de una presentación que he visto más o menos hace un año y medio de una teoría muy importante en turbulencia. Este patrón se repite. Hay un pico y luego aquí, una zona que es más o menos constante. No tenéis que entenderlo, sino que tenéis que entender que hay una serie de herramientas que permiten hacer análisis de datos a gran escala. Y es algo que a mí me gusta. Pero volvamos al tema... Uy, se ve muy mal. Volvamos al tema que nos lleva, que es mi tesis doctoral. Yo he venido aquí a hablar de mi tesis doctoral. ¿Vale? ¿De qué va mi tesis doctoral? Pues esto es un corte flujo turbulento. ¿De acuerdo? Y hay una zona que, por desgracia, no se ve nada en el contraste. Esto de aquí es turbulencia. Aquí hay una pared. Y aquí hay muchísima animación y un montón de vórtices, cosas que se mueven muy deprisa. Y luego aquí, al final, hay una zona, espero que ahora se vea, en la que interactúan las zonas donde hay turbulencia y las zonas en las que no. Entonces, antes, os he enseñado cómo resolver una pregunta con datos. ¿Qué es? ¿Es realmente mi chat impredecible? Entonces, yo, en mi tesis doctoral, me encontraba con una pregunta que es... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué características tiene el fluido, lo que está pasando, la mecánica de fluidos? ¿Qué es realmente importante en esa zona de aquí? Y otra pregunta. ¿Esa zona de aquí es universal? Si yo puteo el flujo aquí abajo, ¿estoy cambiando de alguna manera esta zona? Bien, pues, entonces te planteas una pregunta. Y como he hecho antes, con la pregunta del chat, ¿qué es lo primero que hay que conseguir? Los datos. Entonces, te coges este código, que es un código que tiene más o menos 15 años de historia. Aquí pone que es un código para simular una capa límite turbulenta que es capaz de correr en millones de cores. Eso es verdad. ¿Vale? Corre en millones de cores. Lo hemos probado. Corre en millones de cores. Entonces, os podéis imaginar la magnitud de estas simulaciones. O sea, son cosas que necesitan millones de horas de CPU. Son proyectos que corren durante meses. Entonces, nos prestaron literalmente este ordenador. Esto es un plugin. Corrimos durante más de 100 millones de horas de CPU. Generamos cientos de terabytes de datos. Y luego llega el gran problema. ¿Qué haces con tus datos? Te pasas meses trayéndotelos. Y ahí tienes un montón de discos duros tus datos. Entonces, a mí se me ocurrió la idea. Antes habías estado trabajando con MATLAB porque había heredado un montón de código de otros compañeros anteriores a mí. Surgió la pregunta. Ah, bueno. Y esto es... Es que tampoco se ve muy bien. Esto es el tipo de datos que generamos. En este caso es una película. Es para que veáis qué pinta tiene un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Esto es el caso que yo estaba estudiando. Es una capa límite. Entonces, se me ocurrió... Y sí, hacemos el postproceso con Python. Ahora os podéis pensar que esta pregunta tenía una respuesta fácil. Pues sí, lo puedes hacer con Python. Ningún problema. Bueno, debéis tener en cuenta que cuando uno está metido en una tesis doctoral esas decisiones no las toma la ligera. Porque te puede salir el tiro por la culata. Que te salga el tiro por la culata cuando estás metido en una tesis doctoral es muy malo. Por motivos que os podéis imaginar perfectamente. Y además coincide que como yo llevo bastante tiempo con este de Python en ciencia e ingeniería. Tenía además este libro. Cuando empecé me compré este libro de Hans-Peter Lantang. Me compré la primera edición. Creo que este libro salió por allá en el año 2006. Nada de lo que hay hoy en día. Este libro sirve para nada. Nada. Para que os imaginéis. La mayoría de... A ver, hay en todo el libro... Creo que hay cuatro figuras. Porque por aquel entonces no había nada para pintar en Python. Y no os tenéis que olvidar que el principal producto de un científico son figuras. Entonces, tenía un lenguaje fantástico que era Python que no me permitía hacer nada. Porque no podía pintar ninguna figura. Aquí recomendaban utilizar para pintar Nooblot. Nooblot es donde van a morir todos los proyectos. En el momento en el que tienes que usar Nooblot es que no tienes nada. ¿Vale? Entonces, yo ya había hecho ese camino y me había contestado que no. Entonces yo tenía que replantearme si contestarme que sí o que no. Y la verdad es que en el año 2010 los indicios tampoco eran tan alentadores. Del año 95 al 2006 había Numérico. En el 2006 salió NumPy. ¿Quién de aquí ha usado Numérico alguna vez? Uno de... O sea, uno. ¿Alguien usó Nomarray? O sea, cuando yo intento explicar hasta qué punto el ecosistema de Python es un caos. Digo que yo usé Numarray. ¿Dónde está Numarray? Y tenía que ser la bomba Numarray. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Dos años? Tenía que resolver todos los problemas de Numérica. Y tuvo que aparecer otra cosa. Entonces cuando a mí me dicen, no, no, no. Es que todo esto es muy estable. Digo, cuidado. Yo he visto en librerías vivir y morir en muy poco tiempo. En menos de un lustro. Y una tesis dura un lustro. Luego también la aparición de Python 3 tampoco era algo muy alentador. ¿Qué pasaba si la gente pasaba a Python 3 y dejaba de soportar las librerías en Python 2? ¿Qué pasaba? No era una decisión fácil. Pasas cuatro años analizando datos y los programas que escribes pueden durar hasta diez años, que es lo que dura una línea de investigación. Y la gente que diga, bueno, pero las librerías no se mueren. A ver, esto es una librería que programé yo. Y la última update es del 2009. Se quedó en Python 2.5. Esto es una captura que tomé ayer. La siguen descargando diez personas al día. Yo he entrado. Hay estas preguntas en Stack Overflow que, por supuesto, nadie responde. Porque yo no las voy a responder. O sea, yo olvidé la implementación de esta librería. Es una librería que escribí yo y lleva sin mantenerse seis años. Las librerías se mueren. Los proyectos avanzan muy deprisa. Especialmente en Software Libre. Software Libre no está pensado para ser robusto. Ni está pensado para durar mil años. Pero sí tenía algunas herramientas que antes no estaban. Y que son muy útiles para mi trabajo. Todos los campos que yo había guardado en los superordenadores. Estaban escritos en HDF5. Y coincidía, gracias a PyTables, que el soporte para HDF5 en Python era muchísimo mejor que en Matlab. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Porque hay una herramienta que hace el punto diferencial. Y hay una herramienta que hace que la decisión técnica de utilizar Python sea netamente mejor. Que la de utilizar otra herramienta, llamadla a lo que sea. En este caso, llamadla a lo que sea. Y además coincide que si yo tengo que analizar esa zona de aquí. Yo tengo que detectar y describir una cosa tan sencilla como la distancia a esa zona de ahí. Al final, después de trabajar bastante, se nos ocurrió un algoritmo. Que es un campo de distancias a esa superficie de ahí. Esto es un campo de distancias. Y también se nos ocurrió un algoritmo para sacarlo. Y este algoritmo requiere resolver un problema que es el Nearest Neighbor Search. Es un problema de optimización. Y como ahora Python está tan enraizado en el Machine Learning. Es un algoritmo que se utiliza mucho en el Machine Learning. Con lo teníamos una implementación extraordinariamente rápida y eficiente de ese algoritmo. Creo que bastante más rápida que la que lleva, por ejemplo, Matlab. Y además ha ido mejorando durante los años. O sea, yo he usado el mismo código. He actualizado Saipa. Y he conseguido mejoras de rendimiento de hasta el 20-30. Incluso creo que un factor del 50%. Sin hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasó es que me lance y no mire atrás. Y era lo que yo quería. Lanzarme, hacer la tesis doctoral y no mirar hacia atrás. Así que lo tenía todo. Y seguía adelante. Pero pasó una cosa interesante también. Creo que fui de los primeros. Debéis pensar que turbulencia es una de estas partes de la ciencia bastante hardcore. Son cosas... Otra vez, se analizan un montón de datos. La mayoría de la gente, o la mayoría de los directores de tesis, es gente que lleva en el gremio 20, 30, 40, 60 años. No es gente que esté muy lada de utilizar herramientas nuevas. Las herramientas nuevas las tienen que traer los estudiantes y los postdocs. Mi jefe jamás me hubiera sugerido que utilizara Python. Entonces, lo que vi fue una pequeña transformación. Yo, si hubiera seguido en ciencia, no hubiera venido a la PyCon. Porque siempre coincide con el congreso más importante del año para la gente que hace mecánica de fluidos. Es el congreso de la American Physical Society. Este año, de hecho, es en Boston. Y todos mis antiguos compañeros están ahora en Boston. De hecho, yo me perdí la primera PyCon porque creo que estaba en Pittsburgh. En la misma conferencia. Entonces, yo me sentaba ahí, miraba las charlas. Y lo bueno que tiene Matplotlib es que tiene un perfil. O sea, uno, si ve una figura de Matplotlib, sabe que está hecha en Matplotlib. Por cómo están hechas las fuentes, por el tipo de colores, por cómo más o menos se representan las figuras. Entonces, yo me di cuenta, me sentaba, veía las charlas de mis compañeros. Y vi que, en la primera vez que fui, en el año 2010, en Baltimore. Ya veis qué científico es eso, ¿vale? Casi nadie utilizaba Python. Las figuras eran claramente distinguibles. Era claramente distinguible que la figura estaba hecha con Matplotlib. Pero luego, un año siguiente, en San Diego, ya se habían unos pocos más. Ya empezabas a ver algunas figuras hechas con Matplotlib. Al año siguiente, esto es Pittsburgh, también PyCon, primera PyCon es en Madrid. Y ya se habían algunos más. Y el año pasado, en San Francisco, se podía decir que había un empate técnico entre la gente que ya estaba utilizando Python y la gente que estaba utilizando otras herramientas para procesar sus datos. Significa, si uno cree que esta correlación es más o menos causalidad, significa que, en el momento en el que yo tomaba esta decisión, de empezar a utilizar Python para procesar mis datos, muchísima más gente en el mundo estaba tomando la misma decisión. Que era una decisión arriesgada, pero, como no lo estaban abandonando, era una decisión acertada. Así que, por lo menos, no estaba solo. Y este año, por fin, dejé de estar solo en el departamento. Miguel Pérez acaba de empezar el doctorado, Adrián Lozano lo empezó más o menos conmigo, así que hay como dos perfiles, alguien que está empezando y alguien que está terminando. Miguel Pérez directamente ha empezado con Python. Y Adrián Lozano, después de hacer todo el posproceso de su tesis en MATLAB, ahora está aprendiendo Python. Y no es gente que, cuando se sienta a utilizar Python, haga un 2 más 2 igual a 4. Es decir, son perfiles de gente, de investigadores con ganas de hacer cosas. De hecho, prácticamente lo primero que se sentó a hacer Adrián con Python fue esto. Que es, se cogió el fractal del conjunto de Mandelbrot, lo generalizó y creó un vídeo de la iteración para generalizarlo. O sea, si lo piensas es súper sencillo. Lástima que no se vea mucho, pero si no, luego, como están las transparencias, no se puede colgar el vídeo. El fractal de Mandelbrot es que z en n más 1 es igual a z en al cuadrado más 1. Lo que hizo Adrián, porque es así, es generalizarlo. Y os sale una cosa muy bonita, la verdad. Entonces, hay un vídeo cambiando pez. A que aprecia obvio, pues no se le había ocurrido en un canal a nadie antes. Por lo menos nadie que encontraran. Entonces, les pregunté, ya que tenía una muestra de dos tipos, que más o menos se habían hecho la transformación de MATLAB a Python, les pregunté, bueno, qué echáis en falta, qué es lo que os gusta de Python, qué es lo que no os gusta de Python. Y llegamos los tres más o menos a esta conclusión. Hay una serie de cosas que cuando uno se acostumbra a trabajar en MATLAB son muy convenientes. Una de ellas es la concatenación de matrices. Tú tienes o vectores, tú tienes dos vectores y lo juntas. Se acabó. Ni cat, ni r underscore, ni iteradores, nada. Coges dos vectores, lo juntas. Luego, hay una cosa que se usa bastante cuando estás jugando con datos. Entiendo que la alternativa de eso es utilizar un notebook. Pero el comando save es realmente útil. Algunas veces te salva la vida. Tú estás trabajando con MATLAB, das a save, enter y se guarda todo. A lo mejor uno podría escribir una extensión para que Python hiciera exactamente lo mismo. Te dicen, usa un notebook. Pero es que es muy conveniente porque es muy sencillo. Estás trabajando, haces un save, se acabó. Se puede caer un rayo encima de tu ordenador, digo en tu ordenador. Un rayo encima del transformador, se te apaga el ordenador, da igual. Se ha guardado todo. También gusta a la gente que hacemos mucho numérico el hecho de que todo sea out of place. Es decir, que si tú pasas un argumento o utilizas un método de a.algo, la convención para MATLAB es no cambiar ese algo. Si hay algún cambio, te lo retorna como resultado y tú eres responsable de hacer a igual a algo de a. Entonces, tú estás explícitamente cambiando este a. No hay de repente una función que te cambie el argumento. Y eso es por convención en MATLAB. Y eso es formalmente bastante útil. Tú eres el que decide cambiar tu argumento. Y luego otra cosa que también es muy conveniente es que solo dependes de una herramienta. Es gigantesca. Y puede no ser tan conveniente, pero dependes de una. O sea, el árbol de dependencias en Python puede ser gigantesco. Puedes tener que instalar 20, 30 librerías perfectamente. Pero les gustó y lo seguirán usando. Incluso Adrián, que lleva 5 años trabajando con MATLAB, es probable que se pase a Python. Y luego hay cosas que no les gustaron. Y también llegamos a un acuerdo en eso. El tema de Python 2 contra Python 3 es que Adrián se puso a programar su primer programa. Y quiso pintar algo en 3D. Y encontró un módulo fantástico que se llamaba MyAV. Intentó utilizarlo en Python 3 y no lo pudo instalar. Y estamos en el año 2015 y hay gente que se sienta delante de Python hoy en día y sigue encontrando que no todas las librerías están portadas. Y otra vez, para una persona que empieza, no tiene por qué entender que hay una guerra. O no guerra, da igual. No tiene por qué entender que hay una migración. Entonces, puede decidir, ah no, mira, esto es basura, dejo de usarlo. Luego, se nota que NumPy es un módulo. Se nota. Uno utiliza y dice, bueno, esto es un poco ajeno el lenguaje. Esto es un módulo que sirve para hacer arrays. Entonces, hay mucha gente que está acostumbrada y le gusta utilizar un lenguaje de dominio específico. Porque uno asume que tiene que aprender a utilizar un montón de herramientas, da igual lenguaje que sea. Tuplas de un elemento. Eso, o sea, hay cosas que devuelven una tupla de un elemento porque no devuelven un argumento. Tampoco gustó el hecho con una función, por eso el tema del scope, pudo haber el exterior. Luego, Macbook también tiene un encaje raro. Se nota que hay como un estilo distinto ahí. Es lento, para lo que hacemos Python es lento. Y que no venga nadie diciendo, escribe una extensión, usa PyPy. No, Python es lento. O sea, está compitiendo con C y con Fortran en nuestro caso. Es lento. Luego, es demasiado dinámico y difícil de portar. Lo bueno que tienen muchos otros lenguajes de programación, como MATLAB o LUA, es que coges este código y es muy fácil luego de pasar a Fortran o hacer. Y eso es un ejercicio que se hace algunas veces. Tú decides coger tu código y portarlo a Fortran para que vaya muy deprisa y te dure 100 años. Y se nota que falta de pulir. Y luego el slicing. Es que el slicing, para la gente que utilizamos la notación matemática, el slicing de Python tiene algo raro. Entonces, estuvimos los tres pensando y Miguel nos lo dejó claro. El problema que tiene el slicing en Python es que lo que abre el intervalo es un conjunto cerrado y lo que cierra el intervalo es un conjunto abierto. Y por eso estamos, la gente que hace matemáticas, metiendo bugs sin parar con el tema del slicing. A ver, que está bien, que es una convención. Pero como todas las convenciones, los que venimos de las matemáticas notamos que hay algo raro ahí, ¿sabéis? Como que no encaja. O sea, hay algo que te pone loco. O sea, que está bien. O sea, un arquitecto puede hacer una casa así, pero es que notas que hay algo raro. Y es una de estas cosas que no se va a resolver porque es algo que está en el lenguaje y pone nervioso. ¿Vale? Entonces, os he dicho que el ejercicio que hacemos algunas veces, los que en el fondo son ingenieros náuticos, pero hacemos física, es el ejercicio de portar las cosas a Fortran. Y lo digo porque hace como dos semanas nos aceptaron un artículo en lo que llaman el TOMS, en el Transactions of Mathematical Software, que es una revista en la que uno sube algoritmos. Y el lenguaje, y otra vez lo repito, es año 2015, el lenguaje recomendado para subir algoritmos al TOMS sigue siendo Fortran. Tony Hoare, que es uno de los computer scientists más famosos de todos los tiempos, dijo, No sé qué lenguaje utilizarán los ingenieros y los científicos en el año 2000, pero estoy seguro que se llamará Fortran. Pues yo creo que se puede decir lo mismo del año 2100. ¿Vale? En estos momentos, y aún sigue siendo cierto, el hecho de que tú escribas algo en Fortran, quizá también en C, es una garantía que dentro de 50 años, cuando un pobre estudiante reciba ese código, va a ser capaz de compilarlo. No puedo de hacer lo mismo de Python. Y es normal. Es normal que sea así. No pasa nada. Las herramientas no tienen que ser... Python no tiene que comerse el mundo. No hay ningún inconveniente. No tiene que estar compitiendo con todo. Y esto es otra cosa que me pasó. Eso tiene que ver con cómo de pulidas están las ideas. Hace un mes, menos, hace tres semanas subí un artículo. Lo subí al Journal of the Mechanics. Para los que hacemos mecánica de fluidos es quizás la revista más prestigiosa. Y cuando intenté compilar el artículo, esto es la herramienta que tiene Thomson Reuters para subir un artículo, me dijo que no podía compilarlo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de revistas del mundo no soportan fuentes tipo 3. Que es un tipo de manera de embeber fuentes en documentos PDF. Solo soportan fuentes tipo 1. Y alguien en Matplotlib decidió que las fuentes de tipo 3 eran una buena idea. Así que después de esto, yo tengo el problema que ahora tengo que repetir todas mis figuras para volver a subir el artículo. ¿De acuerdo? Todas las figuras. Es un artículo de 40 páginas. ¿Vale? Y yo creo que es un problema, el hecho de que haya ciertas cosas que no terminan de funcionar. Es un problema endémico de Python que no se va a resolver. Porque no hay nadie en Python que reciba un sueldo para hacer todas estas cosas horribles y tediosas de tener que estar en el soporte de usuario recibiendo quejas de usuarios. Que es por qué Matplotlib utiliza fuentes de tipo 3. Entonces, hay que ir ahí y arreglar. Y eso es probable que pase. Y que siga pasando. Y esencialmente no tiene nada malo. Es las partes, los momentos en los que tú te arrepientes de utilizar una herramienta. Por cierto, hace una semana me escribió un chaval de Brasil y dijo... Por cierto, he hecho un fork de Thermobile y lo voy a mantener yo. Después de 6 años. Y esto es la contrapartida. La parte buena de la parte mala. Si no hay nadie intentando pulir lo que tiene que dejarse perfecto. Significa que hay un montón de gente que está intentando divertirse, haciendo cosas, explorando, haciendo librerías inimaginables. Cosas que tú no hubieras pensado que nadie se hubiera sentado a hacer. Y yo jamás hubiera imaginado que alguien hubiera decidido hacer un fork de un proyecto que abandoné hace 6 años. Y esta es la parte buena de Python. Lo que no es posible y alguien lo hace posible. Entonces, ¿dónde está Python dentro de 20 años? Cuando yo probablemente ya no recuerde lo que hizo durante mi tesis doctoral. Pues para verlo uno puede ver cómo han evolucionado los lenguajes que he ido utilizando durante esta época. Matlab es un lenguaje de dominio específico donde se añade mucho y no se tira nada. Matlab tiene dos implementaciones de la orientación a objetos. Porque hizo una, se equivocó, añadió otra, pero no quitó la primera. Porque no quería romper el código de nadie. Forza es un lenguaje de dominio específico donde se añade un poco y se tira un poquito de vez en cuando. Con lo que tiene una evolución muy lenta. Y eso es lo que hace que dure 100 años. Pues tira muy poco, pero también se añade muy poco. Finalmente, Python es el lenguaje generalista donde se añade mucho y se tira poco. Y lo importante es que se añade mucho. Entonces, si miramos cómo es la evolución temporal de Python, no se asolaba tanto con Matlab. Python sirve para unas cosas distintas. Al igual que también sirve para cosas distintas a Forza. De hecho, yo siempre he pensado que si Matlab tiene algún enemigo real, no es Python, es Julia. Que tiene exactamente el mismo espíritu. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.